Estación de servicio aquí en El Parador Muy lindo, la verdad que muy lindo Buena temporada, mucha gente afuera Mucha gente afuera y siempre el San Antonio se nos va acompañando Para vos fue una experiencia nueva en el rubro gastronómico en cuanto a la atención al público o ya venía también con conocimiento Algo nuevo, algo nuevo, lo que era atención al público bueno siempre estuvimos siempre en el rubro ese, pero no lo que es gastronomía, fue algo muy lindo para mi aprender cosas nuevas Marcos, estamos ya en mes de marzo la idea es seguir presentando servicios, que propuestas tiene también El Parador, algunas promociones porque sabemos que muchas veces el comerciante se la tiene que ingeniar ahora Exactamente, ahora hay que ir buscándole la vuelta, ¿no? Dándole un 360, y arrancamos con una oferta, por decirte una musa con dos aguas de 500, 150 pesos seguimos manteniendo los precios acorde al cliente, ¿no? Los precios cuidados Y bueno, y ahí al fin de semana ya estamos organizando para hacer un evento un evento a la noche ¿Sí? Contame un poquito la idea es tener también un poco de actividad todavía ¿Querés llegar a Semana Santa? ¿O hay un proyecto ya a cerrar mitad de marzo? ¿Qué proyecto tenés? No, 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 por ahora vamos a seguir ¿Sí? Vamos a seguir hasta Semana Santa vamos a estar vamos a ver cómo nos va a tratar el clima también es fundamental, ¿no? Es fundamental así que lo que es este fin de semana tenemos tenemos jornadas por la noche y seguimos apostando al fin de semana que viene y ya al 24 con una prueba atlética Bueno, así que va a haber por lo pronto fin de semana alguna propuesta tenés en este caso pero me engancho con la prueba atlética ¿Qué fecha hay la fecha de la prueba atlética? ¿Y en este caso es un desafío personal? ¿Cómo es esto? Exactamente un desafío personal algo que siempre me gustó hacer que lo vamos a concretar el 24 de marzo va a ser una maratón de 10K ¿Sí? y van a venir corredores atletas de varios lugares y de nivel nacional Marcos la idea es hacerla acá en esta zona ¿Se diagrama el circuito por este lado? ¿Cómo es? Hay que aprovechar lo que tenemos así que el circuito está armado esto por Costanera ¿Sí? y aprovechando todo lo que es el muelle el piletón artificial el camino de circulación y todo lo que es Punta Verde ¿No? Esa es la idea más o menos ya me estás dando un programa de lo que va a ser el circuito entonces Exactamente va a ser alrededor de eso ¿Qué fecha me dijiste? 24 de marzo y hablamos de una prueba 10 kilómetros Punta Verde ¿Cómo se denomina? y me estaba diciendo que hay posibilidad de sumar a algunas atletas a nivel regional nacional como invitado ¿Qué proyecto tienen? Exactamente son Punta Verde Corre primera edición 2018 10K ¿Esa es la propuesta? Esa es la propuesta como invitados tenemos a Matías Roth ¿Sí? Seguramente va a estar tenemos a Jorge Muller que anda muy bien hoy es un Ironman el muchacho es un Ironman que viene ganando mucho Facundo Carriqueo también que ganó en su categoría la Patagonia Viedma y que es mi hermano aunque no lo crea yo de mi parte no ¿Vos no estás para correr detrás de la barra o de la mesa? A mí déjame acá que estamos bien que los encargados son ellos ¿No? En este caso Marcos la idea es también habrá los kits famosos kits hay un proyecto de eso ¿Cómo está? Exactamente por eso lo denominamos Punta Verde Corre primera edición porque vos con la inscripción vas a tener tu remera más la hidratación ¿Sí? y lo que es el cereal Ajá estimativamente para el común que está mirando el noticiero escuchando la radio porque también sale en internet ¿Qué valor tiene más o menos la inscripción? 250 pesos 250 pesos así que ¿Y hay una página donde puedo recabar información o me acerco al parador ¿Cómo es? Te acercas al parador o si no a un parador Marisquería Punta Verde que es la página oficial ¿Así que sale el Facebook ahí? Exactamente Repetime nuevamente la página Parador Marisquería Punta Verde Ahí ingresá y tenés todos los datos entonces De ahí te pasamos información de ahí te contactás conmigo por mensaje y estamos en contacto Bueno Marco así que por lo pronto una novedad una prueba para fecha me dijiste 24 de marzo 24 de marzo para llegar a esa fecha me dijiste que en los fines de semana alguna propuesta va a tener el parador Exactamente sí no nos olvidemos bueno este fin de semana tenemos si por ahí te gustan los zapucá y todo eso venía a cantar un poquito va a ser el día sábado música retro fiesta retro y el viernes la fiesta coctelera y así para llegar hasta semanas antes la idea siempre y cuando el tiempo acompaña Exactamente siempre nos acompaña el clima vamos a estar apostando Chau 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 Gracias por ver el video.